¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a Maquillaje Entre Amigas. ¡Qué bueno que pasan a visitarme el día de hoy! Bueno, pues el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo lo que es un pequeño compras acumuladas. No son muchas, es un poquito de maquillaje, un poquito de fashion, un poquito de... un poquito de todo. Así que el día de hoy les voy a mostrar unas compras que he hecho más o menos por el mes de mayo. Pero les quiero mostrar porque han sido cositas poquitas, pero bonitas. Así que si gustan quedarse a ver qué es lo que he estado comprando estos últimos días, por favor quédense sentadas y sigan viendo. Ok, entonces con lo que vamos a empezar es con lo que básicamente se trata en el canal. La belleza, el maquillaje, lo que nos hace vernos bonitas. Bueno, no somos bonitas de todos modos, pero la ayudita que nos ponemos encima. Entonces lo primero que les voy a hablar va a ser de una compañía que la verdad estoy emocionada de haber encargado estos productos. Había tenido ganas de ordenarlo, pero decía yo como que... Y lo ordené porque... Bueno, déjenme les cuento de qué compañía les estoy hablando. Les estoy hablando de la marca de Colourpop. No sé si han escuchado muchas reseñas por aquí, por YouTube. Especialmente las... las... las youtubers o las... 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 las que hacen videos en inglés. Y Colourpop es una... es una compañía que recién empezó hace un año, básicamente es de sombras, pero ahora se extendieron como a labiales, bronzers, rubores y cosas así. Pero están dentro de las marcas más económicas. Las sombras cuestan alrededor de 5 dólares y los rubores y los bronzers creo que 8 dólares, 7 dólares, algo así. Entonces yo ordené porque ellos estuvieron teniendo la semana pasada o la semana anterior un especial de... que si tú ponías cualquier orden, este te daban una sombra gratis y también te daban envío gratis. O pagabas por el envío o te daban 5 dólares de descuento, algo así. Entonces esta es la sombrita que hicieron ellas edición especial por su cumpleaños, su primer año. Y esta es una sombra como en mousse. Ay, miren qué hermosa está. Ay, uy, 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 ¿para dónde, para dónde? Aquí está, miren. Es bien suavecita, es bien bonita. Y aparte es un bronce así como de esos que me gusta usar tanto a mí. Ahorita les voy a tratar de hacer una toma un poquito más cerca para que la vean, pero la verdad es que es una sombra muy, muy bonita. Y cuestan 5 dólares y esto te dura una vida entera. Esta yo creo que se la voy a dejar todavía de herencia a mi hija. Ok, entonces esta fue la razón por la que yo puse mi orden y todo lo demás son labiales. Entonces vamos a comenzar con este. Este se llama Tucán, como los pájaros. Este es un mate. Este es un color así como un... como un anaranjado, rosa, algo así. Y miren, es este de aquí. Si ven que se ven así como manchas en mi mano, es porque ese video ya se los había grabado, pero la luz está medio loca, así que decidí grabárselos otra. Es un color muy bonito, muy cómodo en los labios. No me lo he puesto para traerlo así todo el día, pero sí lo he... me los probé cuando llegaron y la verdad me encantó, me encantó el color. Este próximo de aquí lo encargué porque si ya tienen un ratito siguiendo mi canal, ustedes saben que yo soy muy fan, soy muy admiradora de Coffee Break with Dani. Una persona que hace videos aquí en YouTube, este... Ella tuvo una colaboración con Colourpop y hizo este billet que está por aquí que se llama Frida, como Frida Kahlo. Y es un color... ella estuvo hablando de cómo decidió diseñar este color y este color nos complementa a muchas de nosotras, tanto más blanquitas como morenitas, como un poquito más morenitas. Y es un color así, es como un nude con... 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 con rosita, como un... un color muy bonito, pero ella dice que es un color camaleón, porque cambia... Ahora sí que como el camaleón cambia de color en cada persona y la verdad se me hizo un billet muy especial y muy bonito el significado. Así que... ella habla mucho de cómo empoderarnos nosotras las mujeres entre nosotras mismas, de no traernos una a la otra abajo, de no andar con chismes y todo eso, sino que es simplemente empoderarnos nosotras mismas. Este otro billet que compré, este se llama Firm y este es un... un crema. Y este, como pueden ver ahí en el de este, es un... es un como morado. Con este me salí de mi zona de confort porque yo nunca iría así como que... Ay, voy a ir a comprar un labial morado. No, no sé si siquiera me lo voy a poner, a lo mejor nada más me lo pongo para un video, pero no sé si me lo voy a poner. Y es este de aquí. Este es un color muy bonito. Y miren, no sé si pueden ahí ver la diferencia entre las texturas. Este es un mate, este es un satin y este es un crema. Entonces sí pueden, no sé si alcancen... no creo que se pueda ver muy bien la diferencia de texturas, pero son muy bonitas. Entonces, eso fue lo que cargué en Colourpop. Ahora les voy a mostrar un poquito de mis... de... de lo que compré después. Bueno, otra cosa que compré, bueno, más bien que me regaló mi hermana por mi cumpleaños, fue esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Está sucia porque obviamente ya la utilicé. Obviamente si te regalan algo, lo utilizas casi luego, ¿verdad? Entonces, es esta de por aquí. Entonces, miren, ahí están los colores. La verdad no sé si la voy a ir a cambiar porque la muchacha que estaba ahí me... me... me hizo swatch los colores en la mano. Y este es en el tono mediano, sí es en el mediano. Pero la verdad es que lo que usan... el polvo que supuestamente se usa para hacerle set, para asentar el... lo que es el corrector, me queda... me queda muy oscuro. Entonces ella me dijo que light me iba a quedar muy light, pero ese me queda un poquito muy oscuro. El del contorno sí se me hace que está un poquito más satinado, pero lo demás no lo puedo usar. O sea, que son como dos sombras que no puedo usar y como que... en fin. Otra cosa que me regaló ella también, pero este fue por una apuesta que tuvimos. Es este bilé de MAC, que este se llama Make Me Gorgeous. Y este es un bilé... este es un bilé anaranjado. Muy bonito. Es el color. Es uno de mis... de mis colores muy bonitos. Nada más que el anaranjado es muy riesgoso. En algunos casos se nos pueden ver los dientes amarillos. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de labiales. Ok, otra cosa que este sí yo lo compré es este labial de Sephora. Este es un Long Wear Lip Color. Es como un labial en líquido que dura mucho puesto. Y es mate. Este se llama Luster Matte. Y este es un color como berry, así como muy bonito que está por aquí, miren. Es un... es un... es un color muy bonito que a mí me gustan mucho estos tonos de labiales. Bueno. Ya se dieron cuenta que mi obsesión es los labiales. Así que en el otro tag que les estaba diciendo que me estaba volviendo loca por las paletas, creo que les mentí. Son los labiales. Una clarificación nada más. Ok. Otra cosa que les quería mostrar, pero creo que ya lo perdí. Oh, no, aquí está. Ok. Entonces, la próxima cosa que les quería mostrar, no precisamente la compré yo, sino que me la enviaron en mi bolsita, pero sí pagué por ella. Así que yo creo que sí, sí la pagué. Es este labial de Caitlyn, que se los mostré en mi... y miren, tengo unas uñas vistadas y otras, ¿no? No me las terminé de pantalón. La vida de mamás. Ok. Entonces, es este bilé de Caitlyn que en el video de mi bolsita de Yvesi me hizo un desastre. Un desastre. Se me regó porque es muy líquido, pero es un bilé, un labial... Muy bonito. Miren, creo que ya lo tiró otra vez. Ay, Mariana. ¿All this up? Ok. Ok. Ya. Ok. Es un labial muy bonito. De hecho, es el que traigo puesto ahorita. Y como pueden ver, es mate, pero es muy, muy cómodo. No es pegajoso. Y creo que necesito, así que déjenme echar otro poquito. No es pegajoso, dura, dura, diría, puesto sin tomar ni comer nada, diría que me dura aproximadamente de unas 4 o 5 horas. Pero si vas a comer y eso, sí se te hace como que, te despinta de aquí y después parece que nada más traes delineador. Así que sí, sí es uno de los labiales que se tiene que estar retocando. Y es este color que está por acá, pero la verdad es muy bonito. A mí me gustó mucho. Después de que les grabé el video de Ipsy, me lo he puesto casi todos los días. Sí, me gustó muy bastante. Ok. La próxima cosa que les quería mostrar es algo que pedí por internet y esta tienda se llama Just Fab. Esta tienda lo que más vende son bolsas, o por la que yo la conocí fueron bolsas, botas, zapatillas. Y yo encargué una bolsita. Que está por aquí. Este de aquí. Les voy a decir por qué la compré. Yo no soy de las que digo, ay, me voy a ir a comprar una bolsa. No. Porque usualmente las bolsas son un poquito más caras. Entonces, yo tenía una bolsa que es la que usaba, la que uso todos los días. No sé si a ustedes les pase, pero yo tengo una bolsa que uso a diario como para ir a recoger a mi hija a la escuela, para ir al mandado, para todo eso. Y ya cuando salgo, o cuando ya salgo a pasear, o así, cuando salgo de paseo, ya tengo otra bolsa un poquito más grande, porque necesito más cosas para echarle para mi hija. Pero esa se me rompió, ahora sí que de la agarradera, porque venía cocida. Y por eso andaba buscando otra. Y la verdad anduve buscando en las tiendas, pero estaban algo caritas. Y dije, no, pues mejor me aguanto. Y después me acordé de Joseph, así que me suscribí. Y tu primer artículo te lo dan a $19.95. Y envío gratis. Entonces, yo me compré esta bolsita de aquí, hasta por aquí. Como pueden ver, tiene una agarradera aquí de mano, pero también tiene esta que te la puedes hacer como crossbody. La verdad es que está muy bonita. Tiene detalles en dorado y a mí la verdad es una de las combinaciones que más me gusta el negro con el dorado. Y luego, como pueden ver, esta... Déjenme les digo. Esta bolsa es en estilo bucket bag, que es como un estilo bolsa cubeta. Algo así. Y lo que tiene es que es muy, muy amplia por dentro. Como pueden ver, aquí tiene una bolsita como para el celular. Aquí tiene una bolsita con cierre. Y ahí tiene la marca de Just Fab. Es muy profunda. La verdad es que agarra bastantes cosas. Y la piel... La piel es de muy buena calidad. Tiene este detallito que está aquí como cocida, nada más por frente. Atrás es simplemente que está cocida. Y tiene estas, como estas barbitas aquí en los lados. La verdad se me hizo muy, muy bonita. Estaba indecisa al comprarla porque yo usualmente checo las reseñas que tienen los productos porque no soy muy buena leyendo las descripciones que ellos ponen. Así que yo me voy a lo que son los comentarios. Y estaba un poquito indecisa porque unas personas decían, sí, sí está muy bonita. Y las otras, ay, no me gustó, huele muy feo y así. Entonces yo dije, bueno, ya, ni modo, me la voy a encargar y a ver qué. Y pues la verdad es que qué bueno que la encargue porque me gustó muchísimo. Así que se las recomiendo. Nada más un paréntesis. Si tú te suscribes y agarras tu primer producto por los 19 dólares, ellos, como ya tienen tu tarjeta de crédito, es como una suscripción mensual. Que del 6 te cobran 39 dólares, pero si tú del primero al 5 del mes tú vas y dices, no quiero comprar nada este mes, no te cobran. Así que es simplemente como un poquito de memoria. Nada más les quería dejar saber porque hay veces que mucha gente no se entera. Sí lo tiene ahí en la descripción, pero hay mucha gente como que no le ponemos atención a esas cositas. A esas letras que están abajo, que nunca leemos. Y yo sé que ustedes tampoco las leen. Yo tampoco las había leído, pero me enteré por Instagram. Que si no me siguen en Instagram, síganme, maquillaje entre amigas. Ya saben, por ahí las espero. Y si me siguieran, ya hubieran visto la mayoría de estas cosas. Bueno, chicas. Lo último que les voy a mostrar va a ser este vestido que me compré por aquí. Este vestido es de Old Navy. Y déjenme, se los muestro cómo va. Así, más o menos. Ok, miren, ahí pueden ver el color. Y ahí en la cámara sí se está mostrando bastante bien. El vestido es muy bonito. Es una tela muy ligera. Que ahorita la verdad es que ya se está poniendo calientito el tiempo aquí en Washington. Ahorita está un poquito oscuro. Por eso es que la luz está tan cambiante. Miren, miren. Está un poquito cambiante, pero la semana pasada estuvimos a 84 grados centígrados. Fahrenheit, no sé cuánto sea, pero es mucho. Muy caliente, yo creo. Entonces, este, ya, ya se puede, ya se puede andar sin suéter. ¡Yay! Es que aquí es bien frío. Aquí en, en el tiempo de invierno se pone alrededor como de unos, ha bajado, el tiempo que yo he vivido aquí ha bajado a 16 grados centígrados. Yo sé que las de Chicago les baja bajo cero, pero pues aquí, aquí ya hace frío. Entonces, es este. Yo, yo soy, soy mexicana, pero crecí en Los Ángeles, así que yo estoy acostumbrada a los 100, 90 grados. Y aquí como que, tengo frío todo el día. Y este, entonces, bueno, al punto del vestido, muchachas. Es una tela muy ligerita, nada más que está un poco adorogado, pero es una tela muy ligerita, muy bonita. Y que este te la puedes poner con una chamarra de mezclilla, unos, unos, este, unos guarachitos cafés. Y la verdad que es que es muy, muy bonito. Me gusta más porque me llega como, como un poquito, como arriba de las rodillas. No sé si te han dado cuenta, pero es que ya la mayoría de los vestidos están hasta, hasta que ya casi no te cubren nada. Y pues ya uno con hijos, ya tienes que andar corriendo y eso, pues ya, ya necesitamos cosas más serias. ¿Verdad? Más serias, más serias, muchachas. Y como pueden ver, este lo compré supuestamente en $13.99, pero yo me acuerdo que la muchacha me dio un cupón y pagué creo que como $10. Así que fue muy buena oferta. Y pues chicas, es todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado. Muchas gracias una vez más por pasar y visitarme aquí en el canal. Esperen video muy pronto otra vez. Déjenme en los comentarios qué sería lo próximo que les gustaría ver. Me gustaría saber a lo que a ustedes les interesa. Así que no dejen de seguirme en mi red social. Síganme por Instagram, maquillaje entre amigas también. Espero que estén teniendo una bonita semana. Un feliz ombligo de semana. No, hoy es martes. Bueno, el día que sea. Este, cuídense mucho muchachas. Gracias por ver. Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!